Hoy te he visto con tus libros caminando De un garita de contenta, por el que la venía No te sufríes al pensar que iba a admirarte Solo por ti estoy sufriendo, por el que la venía Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan convenga, colegiala de aquí